¿Qué es el proceso de investigación? Revisemos el aula, revisemos contenidos, revisemos artículos en PDF, revisemos páginas o links relacionados con el tema preciso de la investigación. Bien, a continuación vamos a hacer una pequeña revisión de aquellos enfoques que se viven o que se presentan o que los investigadores están acostumbrados a trabajar desde hace muchos años de una manera clara, específica. Entonces los invito para que a partir de este momento demos un vistazo en los enfoques de investigación y las corrientes de investigación que se han trabajado durante muchos años. En videos anteriores encontramos ese concepto de lo que significa investigación. En este vamos a hondar un poquito en esos conceptos, en esos principios y espero que si tienen dudas, inquietudes, pues puedan escribir al correo electrónico. Bien, vamos allá. ¿Qué enfoques se han presentado? De acuerdo, mira, se han presentado o se conocen, se identifican dentro de los procesos de investigación varios enfoques. Uno de ellos es el enfoque cualitativo. En ese tipo de enfoque cualitativo, pues nosotros hacemos referencia a esos procesos o proyectos de investigación en los cuales se observa un fenómeno, es decir, o se observa un proceso. Es decir, simplemente estamos haciendo uso de las cualidades que podemos observar. ¿Qué es el enfoque de investigación cuantitativa? Bien, como lo mencionaba anteriormente, pues identificamos el enfoque cualitativo, el enfoque cuantitativo. Habrá un grupo relacionado. Todo esto depende de la naturaleza de la investigación. En este momento vamos a identificar cuál o qué es ese enfoque cuantitativo de investigación. ¿De acuerdo? Entonces, un enfoque cuantitativo hace referencia a aquellos procesos de investigación en los cuales están rodeados de números, datos, cifras, las cuales yo pueda, así como está en la gráfica, yo pueda darle un valor específico y pueda establecer unos criterios precisos que habitualmente deben ir acompañados de procesos estadísticos para que me den la relevancia, para que me den la relevancia de esos números que yo he obtenido a partir del proceso de investigación. Esto lo obtengo a partir de la recolección de datos que yo establezca dentro del diseño metodológico de la investigación. Por eso es tan importante que cuando estemos construyendo un proyecto, nosotros tengamos claramente o claros los procesos o el diseño metodológico que debo aplicar. Si en este caso es cuantitativo, indudablemente debo hacer uso o debo recurrir a procesos estadísticos que me den una validación de lo que yo estoy trabajando. ¿De acuerdo? Entonces, unas características de un proceso o de un enfoque cuantitativo son las siguientes. Entonces, todo proyecto o todo proceso o toda ejecución que queramos llevar a cabo, pues va a tener las siguientes características. Se debe dar inicio con la idea principal, es decir, debo de plantearme una idea de decir, bueno, idea o problema o situación-problema la cual yo quiera investigar o la cual yo quiera optimizar o mejorar a partir de esa investigación. Entonces, la idea es el punto de partida para llevar a cabo mi proyecto. Pasamos al planteamiento del problema. El planteamiento del problema, pues tiene que ver con, listo, ya tengo una idea, identifico qué es lo que está pasando o qué es lo que está sucediendo y ahí en ese momento planteo un problema, es decir, tengo que mirar qué es lo que yo quiero solucionar, qué es lo que yo pretendo mejorar a partir de mi proyecto. Bien, a partir de eso tengo que dar el siguiente paso y es la revisión de literatura. Allí tengo que mirar, allí tengo que mirar qué me aportan libros, revistas, artículos y todas las fuentes bibliográficas que podamos identificar. Se valen páginas web, se valen repositorios de universidades, se valen bibliotecas, todos esos lugares, todas esas fuentes a las que yo pueda recurrir para obtener una mayor revisión o pueda tener un mayor contenido respecto a los temas que voy a trabajar. El siguiente paso sería la visualización, el alcance del estudio, es decir, debo de tener claro a dónde quiero llegar. Entonces, es allí cuando yo me propongo unos objetivos únicos, un objetivo general único, acompañado de dos, tres, máximo unos cuatro objetivos específicos que sean los que me van a demarcar a mí esa ruta de trabajo para poderlos obtener y poder llegar a buen término a la investigación. Una vez yo tengo mis objetivos, pues es importante establecer unas hipótesis o las variables que me van a acompañar. Estas están dadas también por la manera en cómo yo formule mis objetivos. Es decir, la hipótesis es aquella que me va a mí permitir decir, formule una hipótesis, a partir del proyecto de los objetivos, voy a decir si esa hipótesis que formule es correcta o es incorrecta, es verídica o no. Entonces, ahí es donde tengo que trabajar ese tema y debo de ser, debo de delimitar muy bien las variables que la van a acompañar para poder definir o establecer esa hipótesis, para corroborarla. Pasamos al diseño de la investigación, tal como les he comentado anteriormente. Ese diseño de la investigación tiene que ir acompañado de el tipo de investigación, el enfoque de la investigación, que ya lo vimos en videos anteriores, los instrumentos que voy a utilizar y, muy importante, la población o muestra que voy a tomar para llevarlos a cabo. Entonces, en un proceso cuantitativo hay unos criterios específicos, los cuales debo de tener en cuenta para ese diseño de la investigación. Finalmente, pues vamos a mirar la definición, la selección y la muestra, como les comentaba, mirar a ver qué criterios tengo yo para llevarlo a cabo, pero eso hace parte de ese diseño metodológico. La recolección de datos hace parte de una fase de campo experimental en la cual me voy a proponer única y exclusivamente a partir de los instrumentos que diseñé o que propuse en el diseño de la investigación, esos datos los voy a recoger, los voy a manipular, los voy a trabajar y finalmente debo de analizarlos. Es allí donde la estadística nos ayuda para determinar la validez o no de ese ejercicio que yo he hecho. Y pues al final se darán unos análisis, se darán unas conclusiones y se darán unas recomendaciones. Es importantísimo que tanto los objetivos, la hipótesis, el diseño metodológico, los instrumentos de recolección, el manejo de los datos recolectados, el análisis, las conclusiones y las recomendaciones vayan todas de la mano y todas estén ancladas una a otra para que no queden colas sueltas y que nos puedan hacer ruido dentro de ese proyecto de investigación. ¿Para qué? Para finalmente obtener un documento, el cual nos va a permitir decir o definir si el proyecto fue viable o no fue viable. Es importante recalcar la validez de ese proceso para llevarlo a una etapa final que es el documento escrito y es la forma de como corroboro que ese hipótesis o ese problema que yo tuve lo pude modificar, lo pude generar o pude obtener un nuevo conocimiento a partir de hecho. ¿De acuerdo? Hemos finalizado este video en el cual vemos a grandes rasgos una pequeña reseña, una pequeña definición, un pequeño acercamiento de lo que es ese enfoque de investigación. ¿Sí? Encontrábamos el cualitativo, el cuantitativo, el correlacional. Esto es importante tenerlo muy en cuenta para nuestro futuro proceso de investigación, de formación. Entonces, los invito a que miremos más detalladamente, mediante otros recursos, esos conceptos previos. ¿De acuerdo? De momento no es más, espero que haya sido productivo y pues nos encontraremos en una próxima. Chicos, desde la Fundación San José, un abrazo grande. Hasta luego. ¡Gracias!